Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Con la partida de su hermano se acaba famosa dinastía mexicana. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La dinastía de los Valdés ha sido una de las más importante en el medio artístico mexicano y quien hoy partió fue Antonio, el ratón, Valdés, el único hermano que quedaba vivo del comediante Manuel, el loco, Valdés, quien partió apenas en agosto del año pasado. Antonio, el ratón, Valdés tenía 92 años de edad y perdió la vida en su cama por complicaciones propias de su edad. Esto fue confirmado por su sobrino, Miguel, en su cuenta de Twitter. Te vamos a extrañar muchísimo tío. Amigos, hoy partió el ratón, Valdés, Antonio. Finalmente se acaba la dinastía Valdés, una aflicción muy grande, pero sabemos que ahora está descansando, escribió. El ratón, Valdés fue un actor y comediante mexicano que participó en cintas como Los chamacones, 1953, Variedades de mediodía, 1955, Ay madre, 1970. También destacó en el programa, Puro Loco, que se transmitió de 1995 a 2002. Uno de sus papeles más recientes fue 2019 en la serie, Club de Cuervos. Al hablar de esta dinastía cabe mencionar que los hermanos de Manuel, el loco, Valdés fueron justamente, el ratón, Valdés, Don Ramón Valdés y Germán Valdés, Tintán. Todos ellos marcaron historia en la comicidad mexicana. Antonio Gómez Valdés de Castillo, Ciudad de México, 30 de septiembre de 1928 BIDEM, 6 de enero de 2021, uno más conocido como Ratón Valdés, fue un actor y humorista mexicano, hermano de los también actores Germán, Manuel y Ramón. Por su parte, Antonio participó en los programas La Cosa y Puro Loco remontando el origen de su carrera durante la época de oro del cine mexicano en donde participó en varias películas junto a sus hermanos. El ratón, Valdés, de 91 años, fue un actor y comediante mexicano que participó en diversos proyectos y programas de televisión, entre ellos, Puro Loco, que se transmitió de 1995 a 2002. En su carrera cinematográfica, El ratón participó en Cintas como Apasionada, 1952, Los chamacones, 1953, Maldita Ciudad, 1954, Variedades de Mediodía, 1955, entre otras. Su más reciente participación fue en la serie Club de Cuervos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula, Dula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!